Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no debería hacer una subida excesivamente corta porque eso me va a obligar, si quiero llegar al audio, me va a obligar a intervenir en la bajada. Y así, de esa manera, es muy fácil que estropee el tempo y el ritmo del pa y así, pues, con toda la probabilidad voy a estropear mi control, mi habilidad de controlar la distancia. Entonces, muy importante entender que cada longitud de subida corresponde con una distancia. No estamos haciendo nunca la misma longitud de subida para diferentes distancias en el mismo green. Entonces, si subo así, vale, pues este va a ser más largo que si subo hasta aquí. Pero la clave es reconocer, vale, cada subida debe contener suficiente energía para llegar al audio. Estamos intentando evitar, minimizar al máximo nuestra intervención con los músculos en la bajada. Vale, estamos dejando que la gravidad y el peso del palo, pues, nos dé la fuerza y la velocidad adecuadas en el momento de impacto. Muy importante este concepto y espero que ayude a la hora de mejorar vuestro control de distancia. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los videos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.